Hoy me desperté, vi el amanecer Me tocó esta vez de tu lado de la cama Me dieron las diez, ni me levanté Con tu ausencia acompañando mi mañana Y ya no estabas Me serví en tu taza de café La ginebra que sobró de ayer Y brindé por todo lo que vivimos, lo que pasó Y dejé los platos sin lavar Ya no me lo puedes reclamar Vuelve por todo lo que dejaste Vuelve por lo que no te llevaste Por tu ropa y tus libros Por tu olor y tu sombra que hoy viven conmigo Vuelve por todo lo que dejaste Vuelve por lo que no te llevaste Ya guardé mi dolor en tu abrigo Ven por él y termina conmigo Tengo tu recuerdo y no más Déjame volver a empezar Parqué tu foto no me deja de mirar Me serví en tu taza de café La ginebra que sobró de ayer Y brindé por todo lo que vivimos, lo que pasó Y dejé la cama sin tender No creo que la usemos esta vez Vuelve por todo lo que dejaste Vuelve por lo que no te llevaste Por tu ropa y tus libros Por tu olor y tu sombra que hoy viven conmigo Vuelve por todo lo que dejaste Vuelve por lo que no te llevaste Ya guardé mi dolor en tu abrigo Ven por él y termina conmigo 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 Vuelve por todo lo que dejaste Vuelve por lo que no Por tu ropa y tus libros, por tu olor y tu sombra que hoy viven conmigo Vuelve por todo lo que dejaste, vuelve por lo que no te llevaste Ya guardé mi dolor en tu abrigo, ven por él y termina conmigo 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 Conmigo Ven por él y termina conmigo Ven por él y termina conmigo